Bueno, la verdad fue una etapa bastante rápida, también un poco exigente, pensábamos que tendía un poco a bajar, pero todas las corredoras teníamos todas las ganas de ganar la primera etapa, desde primeras líderes, de la primera carrera del año, porque como hemos visto este año ha sido un año atípico en el que realmente no hemos podido realizar carreras, entonces estamos todas las corredoras con esas ansias y con esas ganas de meterle y de darle más para al final, tal vez ponernos en la disputa. A propósito del final, inesperado, ¿no? Cuando se presumía que iba a ser como al sprint. Sí, no, la verdad el final fue bastante duro, eran más o menos 800 metros donde tenían una inclinación entre el 4 y el 5%, se sabía que en la curva de abajo quien entrara primero sería bastante importante para la etapa, para definir esa etapa, al final no me pude ubicar en la mejor posición en esta curva y pues bueno, en el sprint se mostró que sí hizo falta esta ubicación, pero igual estamos muy contentos porque aún seguimos en la disputa, mañana sigue la contrarreloj individual, que es una etapa clave para mí en la que me desempeño bastante bien. Va a haber un duelo ahí interesante con María Luisa que también está acá, contra el reloj. Sí, claro, María también está acá, es una gran corredora, sabemos que también se destaca bastante bien en lo que es la contrarreloj individual, estamos a la espera de esta disputa de esta etapa porque el ciclismo femenino ha crecido demasiado, hay corredoras demasiado fuertes, tú ves que ahora en el lote, cuando ya estamos a fin de la subida, ya no estamos disputando cuatro, sino que ya disputan 30 o 20 corredoras que están en un nivel muy alto y para la contrarreloj individual será lo mismo, están las campeonas nacionales élite, las sub-23, corredoras que lo hacen muy bien, que se prepararon muy bien para esta vuelta a Colombia, corredoras rodadoras como las que están en la pista, que son Lina Rojas, Jessica Parra, también Milena, también está Tatiana Veñas, que son corredoras que todas la vida han sido rodadoras, entonces hay mucho para la disputa. Bueno, la identificarán luciendo esa camiseta de campeona nacional en la Crono, ¿no? Sí, ahí estaré identificada y reconocida por mi enterizo de la contrarreloj individual.